¿Quién es el príncipe de este mundo? Satanás, el diablo. ¿Y nosotros qué somos? Los enemigos de Satanás. ¡Gloria a Dios! Somos los que le hacemos guerra al infierno. Somos los que le hacemos guerra al diablo. Somos los que le hacemos la guerra al alcohol. ¡Aleluya! Yo lo digo de todo corazón, no hace falta ser muy inteligente para darse cuenta que el cristiano no debe tomar. No hay que ser muy inteligente, simplemente hay que ver las estadísticas. Hay que ver las estadísticas y decir ¿cómo yo voy a tomar lo mismo que está matando hogares, lo mismo que está destruyendo vidas, lo mismo que está acabando hogares? No puede ser que yo tome lo mismo y ¿qué salgo con tomarlo? ¿Un traguito para qué? Para que me entostezca la razón, para que me ponga 3.15, para perder la visión, para perder la realidad de la vida, para salirme de la realidad. Si quiero algo mejor, tengo a Cristo. Pablo dijo, no, os embriagueis con vino. Hombre, sean llenos del Espíritu Santo. Al ser llenos del Espíritu Santo, no vas a querer embriagarte con vino, ni tomarte una sola copa tampoco. Bendito sea tu nombre. Alabamos al Padre, alabamos al Hijo, gracias Espíritu Santo. Te adoramos en esta hora. Gloríficate Señor en cada uno de nuestros corazones. Danos la capacidad. Danos la habilidad, Señor Jesús. Danos la fuerza, oh Dios, aleluya, para llamarle al pecado, pecado. Somos criaturas frágiles. Aleluya, que no sabemos decir no. que muchas veces, aleluya, traicionamos la palabra de Dios por nuestras costumbres paganas. Aleluya. Oh Dios, el mundo está borracho. La iglesia está media borracha. Ten misericordia y muévete con poder. Sabemos que esto es parte de lo que tú estás haciendo para comenzar a despertar. Aleluya. Perderemos amigos por decir la verdad. Perderemos familia por decir la verdad. Gloria a Dios. Te adoramos Jesús. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Te adoramos Jesús. Lávanos con tu sangre en esta hora, Señor. Lávanos nuestras mentes de toda idea mundana respecto al uso de bebidas embriagantes. Lávanos. Lávanos el cerebro, como dicen. Aleluya. De ideas muertas. Discursos funerarios. Oh Dios. Te alabamos y te glorificamos. Muévete en nuestras vidas, Señor, a nuestro alrededor. Muévete, Señor, para vivir en victoria. No queremos vivir lamentando haber dejado algo. Queremos vivir contentos de haberlo dejado. Aleluya. Oh Dios. Aleluya. Danos la satisfacción y el gozo de haber dejado algo pecaminoso. Algo que ensucie nuestra vida. Limpia. Aleluya. Lava los pies de tus discípulos, Señor. Oh, gloria a Dios. Lávanos los pies, Señor, como lo lavaste a Pedro. Queremos tener parte contigo. Aleluya. Creo en la amistad que Dios ha dado aún rompiendo barreras, clases sociales, clases raciales y aún la lejanía. Creo en esa amistad que es fuerte como la muerte, como dice el libro de Cantares. Creo en la amistad sincera sin marreras ni color. Creo en el calor jugando que se funda en medio del dolor. ¡Dale, Jenny! Nuestra amistad triunfate va a crecer lo más y más porque vivir en nuestras vidas con el perfecto amor que es Dios. Somos fieles para siempre aunque la vida dura es la amistad nunca se pierde porque la una es solo Él. si tenemos que partir y alejados hoy está pues la amistad perdurará y crecerá cada día más cada día más me aferro vive la vida y no no abandono cae la paz en el dolor Y solo une nuestras vidas, el perfecto amor que es Dios. Y por eso somos fieles para siempre, aunque la vida dura es. La amistad nunca se pierde, porque la una es solo él. Queremos que por ti haya dejado nuestro estar, la amistad perdurará y crecerá. La amistad perdurará y crecerá. Cuántas gracias. 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 Gracias.